Procesos contra GDO y GAO, régimen aplicable a cargo del Dr. Cristian Alberto Cerda Murillo. El Dr. Cristian es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializa en Derecho Penal, con diplomado en Sistema Penal Acusatorio, con un diplomado en Juicio Oral y Magíster en Derecho Penal. Todos estos estudios en la Universidad Santiago de Cali. Además, es docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Santiago de Cali. Actualmente es juez del circuito de la ciudad de Santiago de Cali. ¿Dr. Cristian? Gracias. 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 Muchas gracias también a los profesores que me acompañan en la mesa y que han aceptado Aceptado de forma generosa la invitación que ha hecho la Dirección de la Especialización en Derecho Penal, de la Decanatura, a los profesores que tenemos en el auditorio y también los estudiantes de pregrado y posgrado que los estoy viendo desde que llegué y con los que hemos discutido seguramente los temas que vamos a explicar el día de hoy. Un saludo al doctor Alberto Murillo, magistrado del Tribunal Especial para la Paz, al doctor Orlando Echeverry, presidente del Tribunal Superior de Cali, al doctor Julián Chica, juez 16 penal del circuito. El tema que me ha correspondido el día de hoy, causales de libertad, dentro de procesos que se siguen en contra de grupos de delincuencia organizada, quiero presentarles a manera de ponencia una problemática que vamos a intentar resolver a través del método de interpretación de la línea jurisprudencial. Pero antes de llegar a ese punto, que es el tema clave de la ponencia, quiero que desarrollemos los siguientes temas. Ok, gracias. Vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero, vamos a hacer unas definiciones importantes de términos y conceptos que trae la Ley 1908 del 2018. En segundo lugar, vamos a explicar el término de duración de la detención preventiva en Colombia y vamos a comparar ese término de duración en el régimen común, en el régimen especial. Luego, vamos a hablar de la competencia para resolver las solicitudes de libertad. Luego, vamos a plantear el problema jurídico, cuál es el régimen aplicable en materia de libertad por vencimiento de términos, el régimen común, el régimen especial de la Ley 1908 del 2018. Vamos a plantear el problema jurídico y lo vamos a resolver desde el análisis de línea jurisprudencial, que es el método de interpretación que propongo para poder resolver ese problema jurídico. Finalmente, hablaremos de conclusiones y algunas reflexiones. ¿Qué es un grupo de delincuencia organizado? Es un concepto formal adoptado por el artículo segundo de la Ley 1908 del 2018. Un grupo de delincuencia organizado es un grupo estructurado de tres o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Como podemos observar, el artículo segundo nos remite a la Convención de Palermo para dos conceptos claves. Primero, definir qué entendemos por delito grave. Y segundo, cuáles son esos otros delitos tipificados por la Convención de Palermo. Por delito grave, la Convención de Palermo entiende toda conducta que constituye un delito punible, con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. Si nosotros comparamos ese concepto con los tipos de delitos que cometen las organizaciones delincuenciales, vamos a concluir con facilidad que todos aquellos delitos que concurren con este tipo de organizaciones cumplen con ese parámetro objetivo. Hay un concepto adicional que la ley deja abierto para permitir que pueda adecuarse como un grupo de delincuencia organizada las organizaciones que realicen las otras conductas que tipifica la Convención de Palermo. Y encontramos la participación en un grupo delictivo organizado, que si lo comparamos con el Código Penal Nuestro, podríamos aterrizar en el concierto para delinquir, el blanqueo del producto del delito, el blanqueo de dinero y la corrupción, que si los aterrizamos en el Código Penal Nuestro, podríamos concluir en el lavado de activos y el testaferrato, por ejemplo. ¿Qué es un GAO? Un GAO es un grupo armado organizado que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerce sobre una parte del territorio un control tal que le permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. El grupo armado organizado, la ley, establece unas características propias y particulares que no corresponden a esta ponencia explorar, seguramente será de un estudio más específico. Para el objeto de la ponencia, nos corresponde entonces definir, a partir de la ley de la Convención de Palermo, que entendemos por GDO y por GAO. La ley 1908 del 2018 nace con una finalidad. Al revisar la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, encontramos que lo que quería el legislador, por razones de política criminal, era crear un ordenamiento jurídico especial para poder desarticular las organizaciones criminales. Y esa misión se hizo desde varios focos, desde la creación de tipos penales, el aumento de penas y, en el caso específico que nos corresponde, en dos aspectos importantes que diferencian el régimen especial de la ley 1908 del régimen común de la ley 1906 de 2004. Esos dos aspectos son, primero, amplía los términos de duración de la atención preventiva. El régimen común de la ley 1906 de 2004 establece una duración para la detención preventiva que el sistema especial los extiende de forma significativa. Otro aspecto que trajo consigo la ley 1908 del 2018 es que crea una competencia especial para conocer de las audiencias preliminares. Es un aspecto novedoso porque en el régimen común todas las audiencias preliminares de control de garantías las conocía el juez de control de garantías ordinario. En el régimen especial se crea la figura del juez de control de garantías ambulante con una función especial de conocer todas aquellas solicitudes que tengan que ver con procesos que se adelanten en contra de grupos de delincuencia organizada o grupos armados organizados. Vamos a explicar entonces la novedad que trajo la ley en relación con estos dos temas, la duración de la detención preventiva y la competencia. La duración de la detención preventiva, vamos a repasar cuál es el término de duración de la medida de aseguramiento de detención preventiva en el régimen ordinario. Y vamos a repasar los artículos 307 y 317 que consagran las causales. En el artículo 307 encontramos la causal global, que es el término máximo de duración de la medida de aseguramiento, según el cual una persona no puede permanecer más de un año en detención preventiva, desde la privación de la libertad y hasta el anuncio del sentido del fallo. Este término de un año, que es el término global, puede prorrogarse a petición de la Fiscalía en ciertos delitos, cuáles, competencia de los juzgados especializados, cuando se trate de tres o más imputados o procesados, cuando se trate de delitos de corrupción o en delitos sexuales. Encontramos también unas causales específicas de libertad, unos términos específicos que van corriendo en la medida que el proceso va avanzando. En el régimen común tenemos un plazo de 60 días desde la formulación de la imputación para presentar el escrito de acusación. Este término de 60 días se puede duplicar en los mismos eventos que acabo de explicar, o sea, 120 días. 120 días desde la presentación del escrito de acusación para iniciar la audiencia de juicio oral, término que se puede duplicar en los mismos eventos, y finalmente 150 días desde el inicio del juicio oral para anunciar el sentido del facho. Vamos a revisar ahora los términos de duración de la detención preventiva en el régimen especial de la ley 1908 del 2018 y vamos a advertir rápidamente que los términos de duración se extienden hasta en el 400%, mientras que en el régimen común la duración máxima de la medida de duración es un año prorrogable en ciertos casos y bajo ciertas condiciones por otro año más. En el régimen especial, de entrada, el término de duración de la medida de duración es tres años para grupos de delincuencia organizada y cuatro años para grupos armados organizados. Los términos específicos de libertad también se ampliaron de forma significativa. 400 días para presentar el escrito de acusación, 400 días, 13 meses, 500 días para iniciar el juicio oral después de presentado el escrito de acusación y 500 días para anunciar el sentido del fallo luego de iniciar el juicio. En este cuadro podemos apreciar de mejor forma la diferencia de la duración de la detención preventiva en uno y otro régimen para que podamos advertir por qué es importante y aquí me acerco al problema jurídico, por qué es importante establecer qué régimen aplicamos y para el derecho fundamental a la libertad, que se justifica como una garantía del derecho a ser juzgado entre un plazo razonable, pues es importante para el procesado saber si la duración de su detención preventiva va a ser un año o va a ser tres o cuatro. Si el plazo para presentar el escrito de acusación son 60 días, 120 días o 400 días. Si el plazo para iniciar el juicio son 120 días, 240 o 500 días. Y si el plazo para terminar el juicio son 150, 300 o 500 días. Esta no es la única novedad que trajo la ley 1908. También trajo como novedad la competencia para resolver las solicitudes de audiencias preliminares. Y por eso desde ya es bueno diferenciar que existe una competencia para el régimen común a cargo del juez de control de garantías ordinario y el régimen especial a cargo del juez de control de garantías ambulante. Esta competencia la crea la ley 1908 del 2018 en el artículo 25. Es una competencia especial. Las solicitudes de libertad que se realicen al interior de procesos que se adelantan contra grupos de delincuencia organizada, grupos armados organizados, solamente, ¿cómo con eso? Solamente las puede conocer el juez del lugar donde se formuló la imputación o del lugar donde se presentó la acusación o deba presentarse el escrito de acusación, solamente. A diferencia del régimen común, en el régimen común la Corte Suprema había construido una línea jurisprudencial amplia que permitía de forma excepcional que el juez de control de garantías conociera la solicitud, independientemente que fuera el juez del lugar de los hechos. Recordemos rápidamente esas excepciones. Primero, si el procesado se encontraba en un lugar distinto al del lugar de los hechos, es decir, si estaba prueba de la libertad en un lugar distinto al del lugar de los hechos, podía tener competencia el juez de control de garantías con sede en ese lugar donde estaba privada la libertad. Si los elementos materiales de prueba estaban en un lugar distinto al del lugar de los hechos, la competencia la podía asumir otro juez de control de garantías. Y si las audiencias preliminares habían realizado en un lugar distinto al del lugar de los hechos, igualmente tenía competencia ese juez de control de garantías. Con el procedimiento especial no sucede eso. Si o si el competente es el juez del lugar de la imputación donde se presentó el escrito de acusación o donde deba presentarse el escrito de acusación. Con un ingrediente adicional que desarrolla el artículo 26. Si en ese lugar donde se presentó la imputación existe juez de control de garantías ambulante, la competencia radica de forma especial y prioritaria en el juez de control de garantías ambulante. El artículo 26 de la ley 1908 ha creado, se nos ha pasado un poco inadvertido, una función especial para conocer asuntos de control de garantías, asignando la función de conocer las audiencias preliminares en casos de GEDO y GAO a los jueces de control de garantías ambulantes, siempre que, por supuesto, en el lugar donde se presentó la imputación, exista un juez de control de garantías ambulante con competencia territorial. De lo contrario, la conoce el juez de control de garantías ordinario. Esta causal de competencia o esta novedad en lo que tiene que ver con la competencia se había pasado un poco inadvertida porque estamos hablando de una ley del 2018 que entró en vigencia el 9 de julio del 2018. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se ha encargado desde el año 2022 con la APE 5595 y recientemente, 1 de noviembre, la APE 3342 del 2023, en regular la competencia al punto que podemos decir de forma tranquila que la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia es que el competente para resolver las solicitudes preliminares en GEDO y GAO es el juez de control de garantías ambulante con competencia territorial en el lugar donde se formó la imputación o donde deba presentarse el escrito de acusación. Bien, esas son las dos diferencias que yo quiero traer el día de hoy para que podamos observar la importancia de identificar cuál es el régimen a aplicar. Hemos podido observar que está en juego la libertad de la persona porque la diferencia en los términos de duración de la intención preventiva son significativos y también, podríamos decirlo, podría estar en juego el debido proceso en lo que tiene que ver con el juez natural para resolver las solicitudes que se suscitan en audiencias preliminares. Y resulta que ha sido complicado identificar cuál es el régimen. No debería ser porque uno podría resolver fácilmente si es un proceso que se rige por el estamento común, pues no hay ninguna dificultad, aplicamos las causales clásicas y aplicamos la competencia general. Si es un asunto del régimen especial, entonces aplicamos el término de duración distinguido y observamos la competencia especial. Resulta que no está pasando, es decir, no está ocurriendo así. En la práctica los jueces de control de garantías han tenido que sortear varias dificultades. ¿Por qué? Porque la Fiscalía en muchos casos no está señalando desde la audiencia de imputación que el procesado pertenece a un grupo de delincuencia organizado. No lo está haciendo desde la imputación, sino que espera hasta la audiencia de libertad, promovida por la defensa, para alegar que el procesado pertenece a un grupo de delincuencia organizado. Eso entonces nos ha llevado a un problema jurídico que yo he querido traerlo a la ponencia y que podemos plantearlo con esa pregunta. Para aplicar el régimen especial de la ley 1908-2018, ¿es necesario que la Fiscalía haya señalado de forma inequívoca desde la imputación o la acusación que el procesado pertenece a un GDO o a un GAO? Esa es la pregunta. En muchos casos hemos defendido una tesis y en otros, otra tesis. ¿Cuáles son las dos tesis que nos permiten resolver ese problema? Y entonces, para resolverlas, he querido, como lo anuncié al principio de mi intervención, traer el método de interpretación de la línea jurisprudencial. ¿Cómo podemos resolver un problema jurídico acudiendo al método de interpretación de la línea jurisprudencial? La línea jurisprudencial es una pregunta que encierra un problema y en el que es posible resolverla a través de dos hipótesis plausibles o tesis plausibles. En este caso, la gráfica de línea jurisprudencial encierra la pregunta del problema que acabamos de plantear y encierra las dos posibilidades de respuesta. Tesis A. La pregunta. ¿Para aplicar el régimen especial de la ley 19.08.2018, ¿es necesario que la Fiscalía haya señalado de forma inequívoca desde la imputación o la acusación que el procesado pertenece a un GDO o a un GAO? Tesis A. No. No es necesario que la Fiscalía haya señalado de forma inequívoca desde la imputación o la acusación que el procesado pertenece a un GDO o a un GAO. Puede acreditar tal circunstancia en la Audiencia de Libertad. Tesis B. Sí. Es necesario que la Fiscalía haya señalado de forma inequívoca desde la imputación o la acusación que el procesado pertenece a un GDO o a un GAO. No puede esperar hasta la Audiencia de Libertad para hacer ese señalamiento. Es decir, no puede sorprender a la defensa en la Audiencia de Libertad haciendo un señalamiento que debió hacer en la Audiencia de Imputación o a lo sumo en la Audiencia de Acusación entendiendo el principio de gradualidad en la investigación. La Corte Suprema de Justicia ha producido bastantes decisiones que nos han facilitado la tarea de elaborar la gráfica de línea jurisprudencial. He querido presentarla aquí ya la vamos a ver de forma más detallada pero he querido presentarla para que ustedes miren las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que han apoyado cada una de esas tesis. La tesis A es decir, la de que no es necesario que la Fiscalía haga señalamiento allá en la Audiencia de Imputación sino que es posible que lo haga la Audiencia de Libertad estuvo vigente bastante tiempo desde la propia promulgación de la ley 9 de julio del 2018 hasta el 21 de junio del 2023. Podemos identificar la decisión fundadora de línea la AP 2020 del 15 de junio del 2020 esta fue la tesis dominante hasta el 21 de junio en el 21 de junio encontramos la decisión que modifica la línea y se convierte en la decisión dominante de línea. Esa decisión dominante ha venido consolidándose al punto de que la producción de la Corte Suprema de Justicia ha sido muy intensa. Mire, lo podemos observar. Estamos hablando de un tema muy reciente. La modificación de la línea ocurrió el 21 de junio del 2023 y miren, julio, agosto, septiembre, octubre y recientemente, primero de noviembre. Bueno, no voy a alcanzar a explicar todas estas decisiones eso nos da pues para un módulo de la especialización prácticamente no voy a poder explicarlo aquí todas pero me voy a concentrar al menos en las decisiones fundadoras de línea y las consolidadoras. Vamos a explicar entonces vamos a empezar el análisis de línea jurisprudencial con la tesis A. Recordemos, la tesis A es la que no es necesario que la Fiscalía haya hecho ese señalamiento en la imputación sino que puede alegarlo en la Audiencia de Libertad. Esta tesis se fundó con la AP 2020 del 15 de julio del año 2020. Dentro del radicado 1279 componencia de Jaime Humberto Moreno Acero aquí me tocó traer el chancuquito no tengo la memoria del maestro Otero aquí presente. En esta AP 2020 el 15 de julio del 2020 la Corte tuvo que resolver un conflicto de competencia la defensa presentó la solicitud de libertad por vencimiento de términos ante el juez de garantías de Tuluá alegando que se habían vencido los 120 días que tenía la Fiscalía para presentar el escrito de acusación y que no había presentado el escrito de acusación la defensa acudió al régimen común las causales de libertad del artículo 317 causal cuarta 120 días para presentar el escrito de acusación. En la Audiencia de Libertad la Fiscalía impugnó la competencia del juez y dijo señor juez usted no es competente porque el procesado pertenece a un grupo de delincuencia organizada y por lo tanto el régimen aplicable no es el régimen común que establece los 120 días para presentar el escrito de acusación sino que es el régimen especial que establece 400 días para presentar el escrito de acusación no se han vencido los 400 días. Además señor juez tenga en cuenta que al tratarse un régimen especial la competencia para conocer de estos asuntos es del juez del lugar donde se formule la imputación o donde se vaya a presentar el escrito de acusación y yo voy a presentar el escrito de acusación en buca. El juez acogió la postura de la fiscalía declaró su incompetencia para conocer el asunto el defensor se opuso y dijo no estoy de acuerdo porque esa es una circunstancia de nuevo la fiscalía no mencionó en la audiencia de imputación que mi representado pertenecía a un grupo de delincuencia organizada por lo tanto no me pueden sorprender con esa situación en la audiencia de libertad. Como no hubo unanimidad en las posturas ustedes saben que el trámite del conflicto de competencia cambió cuando hay unanimidad en quien es el competente entonces se remite el asunto al juez competente aquí no hay unanimidad entonces se remite el asunto a la corte suprema ¿por qué la corte suprema? porque aquí había un conflicto entre tres jueces el juez de Cali porque el juez de Cali fue el que hizo las audiencias preliminares el juez de Buga porque allá es donde se va a presentar el escrito de acusación y el juez de Tuluá que fue el que conoció de la audiencia de libertad son jueces de distinto distrito judicial distinto distrito judicial entonces conoce la corte suprema de justicia la corte suprema de justicia ¿cómo resolvió esta situación? y por eso llamamos la línea fundadora la línea fundadora ¿cómo resolvió la corte este problema? sí tiene razón la fiscalía de los alegatos de la fiscalía de la audiencia de libertad se puede denotar ojo con eso se puede denotar que la fiscalía delante una investigación en contra de un grupo de lincuencia organizada y por lo tanto tenemos que atenernos a lo que dice la fiscalía porque la audiencia de libertad y la audiencia incidental de competencia no son los escenarios para que la defensa pueda controvertir esos aspectos entonces toca que nos atengamos a lo que dice la fiscalía por lo tanto aplicamos el régimen especial ley 1908 y en efecto hay una competencia especial que es el juez del lugar donde se promueve la imputación o donde se vaya a presentar el escrito de acusación y como la fiscalía mencionó que va a presentar el escrito de acusación en Buga entonces enviamos el asunto a Buga se le asignó la competencia a Buga por eso llamamos que esta es la tesis fundadora de línea en donde la corte resolvió el problema jurídico acudiendo a esta tesis esta tesis se consolidó con la AP 5595 el 7 de diciembre del 2022 radicado 62.841 componencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán en esta ocasión la defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos ante el Rued de Control de Garantía de Bogotá bajo el régimen común alegando que ya habían transcurrido más de 240 días sin que se iniciara la audiencia de juicio estaba alegando la causal quinta del artículo 317 en esa audiencia que se estaba celebrando en Bogotá la fiscalía impugnó la competencia y dijo un momento usted señor juez no es competente porque el procesado pertenece a un grupo de delinquencia organizada y por lo tanto el régimen aplicable es el de la ley 1908 lo que implica dos cosas primero que las causales de libertad no son las que está alegando el defensor y segundo que la competencia radica en el en el juez del lugar donde se presentó la acusación y señor juez yo ya presenté la acusación le correspondió al juez penal de circuito de pasto el defensor se opuso dijo no estoy de acuerdo esa situación la fiscalía apenas la está diciendo es novedosa me está sorprendiendo esa manifestación no la no la hizo ni en la imputación ni en el escrito de acusación el asunto va a la corte y la corte termina diciendo tenemos que atenernos a los argumentos de la fiscalía la audiencia incidental de competencia no es el escenario para controvertir esos aspectos de la fiscalía y por lo tanto asignamos la competencia al juez de control de garantías de pasto ¿qué pasó? ¿y por qué es importante esta decisión? porque la corte investigó y se dio cuenta que en pasto había un juez de control de garantías ambulante entonces le asignó la competencia al juez de control de garantías ambulante de pasto con base en la tesis que expliqué hace un momento la competencia es del juez del lugar donde se formó la imputación o donde se haya presentado escrito de acusación y si en ese lugar hay juez ambulante la competencia especial es del juez ambulante esta tesis se fue consolidando tenemos varias decisiones insisto por temas de tiempo no voy a poder resumirlas todas en esta la AP 255 del 8 de febrero del 2023 radicado 62.942 la corte resolvió otro conflicto de competencia este es un poco más particular los hechos habían ocurrido en Medellín la defensa pidió la libertad por vencimiento de términos le correspondió a un juez de control de garantías ordinarias de Medellín y el juez al instalar la audiencia dijo que de los elementos materiales probatorios que había enviado a la defensa se podía advertir que esa persona pertenecía a un grupo de delincuencia organizada fíjense el juez de forma oficiosa al revisar los elementos advierte que se cumplen los elementos para que se investigue por GDO declara la incompetencia y el defensor se opone dice esto es un aspecto que no se ha ventilado en las audiencias preliminares porque señor juez usted está diciendo que mi representado pertenece a un GDO el asunto sube a la corte la corte lo resuelve con la misma tesis y le asigna la competencia por eso es especial este caso al juez de control de garantías ambulante de Antioquia que aunque este otro distinto judicial distinto judicial de Antioquia distinto al juez de control de garantías de Medellín tiene competencia territorial en Medellín entonces le asigna la competencia al juez de control de garantías ambulante de Antioquia ese mismo conflicto sucedió pero en calle con la AP 1134 el 26 de abril de 2023 en esa decisión sucedió lo mismo que acabamos de ver pero ahora entre el juez de control de garantías ordinario de calle y el juez de control de garantías ambulante de UGA ya uno choca ¿qué tiene que ver el juez de control de garantías ambulante de UGA con unos hechos de Cali? pues que el juez de control de garantías ambulante de UGA tiene competencia territorial en Cali la Corte Suprema de Justicia en esa decisión desarrolla todo el marco legal y jurisprudencial para llegar a esa conclusión incluso revisa los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura los acuerdos PSA A10 7495 de 3 de noviembre del 2010 PCS JA17 1750 del 12 de septiembre del 2017 y el PCS AJ1911 379 del 6 de septiembre del 2019 y dice tiene competencia en Cali por lo tanto se le asigna la competencia unos hechos de Cali pero por tener competencia territorial y ser un juez de control de garantías ambulante de acuerdo a esa competencia especial que expliqué anteriormente le asigna la competencia bien vamos a mirar ahora la modificación de la postura el cambio de la línea y la línea o la postura de la corte se varió recientemente eso es un tema de relativa actualidad el 21 de junio del 2023 la corte varió la postura abajo coloco el extracto por ser importante la corte recoge los argumentos que venía sosteniendo y explica por qué cambia la postura en esa oportunidad y fue un caso también de Cali la defensa pidió la libertad por vencimiento de términos dentro del régimen común el juzgado de control de garantías ordinario de Cali programa la audiencia de libertad y una vez instalada la audiencia de libertad el ministerio público impugna la competencia del juez y dice mira señor juez de los elementos materiales probatorios que acaba de enviar el señor defensor y de lo que ha argumentado se puede concluir que la persona pertenece a un GDO por lo tanto señor juez el régimen a aplicar es el 1908 lo que significa que los términos son distintos y que la competencia radica en el juez de control de garantías ambulante y resulta que de acuerdo a la decisión de la corte de tal fecha la AP 1134 el 26 de abril de 2023 el juez del control de garantías ambulante de UGA tiene competencia territorial en cambio el asunto termina en la corte suprema de justicia porque la defensa no estuvo de acuerdo con esa postura y la corte suprema de justicia concluye que no podía seguirse manejando la postura de esa forma en esta oportunidad la corte verifica todo el proceso escucha la audiencia de formulación de imputación y revisa el escrito de acusación y advierte la corte que por ningún lado ni en la imputación ni en el escrito de acusación la fiscalía señaló que el procesado pertenecía a un grupo de la imprensa organizada es más ni siquiera mencionó la ley 1908 la corte allí dice no podemos seguir sosteniendo esa tesis no puede la fiscalía sorprender a la defensa en la audiencia de libertad para hacerle un señalamiento que debió hacer en la audiencia de imputación el hecho de que la fiscalía no haga el señalamiento de la imputación sino que lo haga en la audiencia de libertad viola el principio de lealtad procesal viola el debido proceso viola el derecho a la defensa e incluso viola el principio de legalidad bien esos son los nuevos argumentos de la corte por lo tanto la corte en este caso termina asignando la competencia al juez de control de garantías ordinario de cáncer y eso puede ser un logro significativo ¿por qué? porque si al defensor le dicen que la competencia es del juez de UGA prácticamente la libertad no va a prosperar porque él está pensando en que los términos de libertad son los del proceso ordinario y cuando vaya al juez de UGA le van a decir no señor le falta más de la mitad entonces si se asigna la competencia el juez ordinario aplica las causales de libertad del procedimiento ordinario esta postura esta nueva postura que es la postura dominante esta decisión modifica la línea y empieza a dominar la línea jurisprudencial se consolidó con una decisión de tutela miren que hasta aquí hemos analizado autos de sala penal penal firmados por todos los magistrados de la sala penal en esta oportunidad es una tutela ¿qué pasó? la defensa un caso también en Cali la defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos le corresponde al juzgado de control de garantías el juzgado de control de garantías hace la audiencia hace la audiencia pero la niega niega la solicitud de libertad porque dicen señor usted pertenece a un GEO de acuerdo a los elementos probatorios y los términos no son los 240 días que usted está alegando si van 300 días se superaron los 240 pero como usted al parecer de acuerdo a estos elementos pertenece a un GEO pues los términos son 500 días así que niego la solicitud de libertad el defensor apela a la decisión y dice ¿cómo así? eso es un aspecto que la fiscalía no dijo en la imputación tampoco el escrito de acusación no me puede negar la libertad atribuyendo un régimen que la fiscalía no me ha comunicado el juez penal del circuito confirma la decisión de primera instancia el procesado acude a la acción de tutela le corresponde a la sala penal del tribunal superior de Cali quien niega la acción de tutela confirmando los argumentos que habían expuesto en primera y segunda instancia a los jueces ordinarios entonces aquí la corte aprovecha y yo creo que es importante ese extracto de la decisión y hace un análisis global desde el sentido la finalidad de la ley 1908 la función de los jueces de control de garantías y la corte termina haciendo un análisis del derecho fundamental a la libertad para decir no puede la fiscalía sorprender a la defensa en la audiencia incidental haciéndole un señalamiento que debió hacer en la audiencia de imputación porque estaría desconociendo los principios de legalidad debido al proceso lealtad procesal y defensa hace un análisis que lo resumo en este extracto y deja sin efectos la decisión de los jueces de primera y segunda instancia y de orden al juez de control de garantías resolver nuevamente atendiendo la jurisprudencia vigente esta postura se ha venido confirmando 16 de agosto del 2023 con la AP 2414 27 de septiembre del 2023 con la AP 2953 AP 3262 del 27 de octubre del 2023 y la última podríamos llamar como la última de la línea que nos sirvió para hacer una revisión de las demás decisiones que ha adoptado la corte la AP 3342 1 de noviembre del 2023 un conflicto de competencia entre el juez de control de garantías ordinario de Cali y el juez de control de garantías ambulante se discutía si la fiscalía había cumplido o no con el deber de hacer ese señalamiento en la audiencia de imputación la corte escuchó a la audiencia de imputación incluso en el auto transcribe la audiencia de imputación y dice si por allá en la calificación jurídica la fiscalía mencionó la ley 1908 del 2018 explicó por qué debía investigarse el procesado con base en ese régimen y entonces concluyó que la competencia era del juez de control de garantías ambulante de UGA aunque los hechos habían ocurrido en Cali los hechos eran de Cali pero como se trata de un proceso contra un grupo de imputación organizado quién es el competente el juez con competencia en el lugar donde se hizo la imputación o donde se presentó o se va a presentar el escrito de acusación y si en ese lugar hay juez de control de garantías ambulante pues el juez de control de garantías ambulante es el que debe conocer de esos asuntos con esto entonces finalizo el análisis de línea jurisprudencial el tiempo no nos da son varias entre el 21 de junio de este año al 1 de noviembre de este año pues ha habido una actividad importante en la Corte Suprema de Justicia les dejo la diapositiva por si quieren consultar cada una de ellas conclusiones una conclusión y una reflexión conclusión hizo bien la Corte Suprema de Justicia en variar su postura yo creo que coincidimos en que el deber de la Fiscalía de comunicar claramente que el procesado pertenece a un grupo de delincuencia organizado desde la imputación es la solución más plausible teniendo en cuenta los derechos fundamentales que están en tensión el debido proceso que involucra incluso el juez competente el procesado va a saber con anticipación cuáles son las normas que van a regir su caso un principio de estricta legalidad un principio de lealtad procesal no puede la Fiscalía no cumplir con un deber en la imputación y luego salir de la audiencia de libertad haciendo un señalamiento que debe hacer en la audiencia de imputación entonces yo creo que coincidimos con la solución que finalmente está dominando la línea jurisprudencial que acabo de exponer y esto está generando algo positivo y es que los fiscales ahora sí están estructurando dentro de la hipótesis delictual si el procesado pertenece o no pertenece a un grupo de delincuencia organizado como debe ser desde la audiencia de imputación incluso porque no permitiendo que haya alguna controversia frente a ese aspecto frente a los elementos de la formulación de imputación tampoco se puede hacer un control material en imputación pero si el juez de control de garantías puede hacer un control formal y quizá pueda atender el reclamo de la defensa que está diciendo que no se cumplen los presupuestos fácticos para configurar las exigencias que establece la ley 1908 para un grupo de delincuencia organizado y segundo una reflexión o una preocupación hay suficientes jueces de control de garantías ambulantes para poder atender esa competencia especial que creó la ley 1908 del 2018 no no hay en el valle solamente hay uno el juez de control de garantías ambulantes de buga con competencia territorial en los dos distritos judiciales que tiene el valle del caos el compañero con el que hablamos muy a menudo porque ahora tenemos relación profesional por este aspecto pues está preocupado y yo creo que puede colapsar yo entiendo la finalidad del legislador yo entiendo la finalidad del legislador de crear una competencia especial lo veo sano es decir tener una competencia especial con un juez de control de garantías que esté todo el tiempo disponible para atender prioritariamente esos asuntos me parece sano tanto para los actos de investigación de la fiscalía como para las solicitudes de la defensa me parece sano un juez de control de garantías solamente dedicado a eso porque un juez de control de garantías ordinario está atendiendo otros asuntos y no va a tener la prioridad para atender exclusivamente los casos de género y gao lo entiendo pero entonces tenemos que hacer algo porque puede colapsar el sistema es un llamado a las autoridades gubernamentales al Consejo Superior de la Judicatura a echarle una miradita a esta situación la corte empezó a llamar la atención en esos autos envía copias al Consejo Superior de la Judicatura para recordarle la necesidad de crear más jueces de control de garantías que puedan atender esa función especial bueno muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos